NOS répand начþos Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es George George rie grabar y seguro mor es fin. AHHHHHHHHH Im believe NO Mi nombre es lggr.Parker y seguro ya saben lo demás Salve a la ciudad me enamore volví a salvar a la ciudad otra vez y otra vez y otra vez miren tengo un cómic un cómic un cómic grabé un avocno de navidad yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...una delta medio fea Papaleta Pero esto no se trata de f***ta Ah no na Spiderman Llega corriéndose a otros con su mascarita y ladal Te quiero mani Si es lo luce sopa Tienes que decirme que también me quieres Entendido Mi nombre es Morales El único, el único, Spiderman El único e irrepetible Spiderman ¡Máxima potencia! ¿Conocías el supercolisionador? Te va a excitar ¿Eres como yo? Eso es imposible Anonaber, niño, pon atención Esta papa aguada grasosa asquerosa Es mi verdad Y de la paza del peor delano ¿Y quieres aprender a ser divino? ¿Cuántos más usamos caca? No, suena Hola, compa Waaaaaa ¿En serio? ¿Esto no podría ser más extraño? Chipi Eres más extraño MMMMMMMMMMMMMM Brooklyn se va a colapsar Mi familia se va a colapsar Ahora vas a sentir Ech de la cora Rar Grisame Eso es racista No destruyo el colisionador Mi familia se va a colapsar Uno tendrá un hogar a donde regresar Oficial Soy putazo Los animales hacen memes en esta dimensión porque no quiero Señor God Mi nombre es El verga larga